Gracias por informarse a través de SonoraHora.com, la referencia y noticias en el noroeste de la República Mexicana. Cinco minutos de información de lo más importante generado en la región. Iniciamos. Se realizó en la capital sonorense la última sesión de la conferencia de procuradores de justicia. Estuvo el fiscal nacional Arturo Chávez Chávez, quien al menos tiene reconocido que el secuestro la trata de personas y el narcomenudeo es lo que más golpea a México. De propuestas concretas para enfrentar esos problemas, poco se habló, salvo que seguirá la coordinación entre los tres niveles de gobierno. En entrevista, el gobernador de Sonora, Guillermo Padreselías, comentó de la intención de bloquear a la delincuencia a la entrada sur de la entidad. Se instalará ahí un cuartel con todas las policías, incluido el ejército. También habrá mayores operativos policiales en la zona de Nogales, donde ya en este año se rebasa el número de 200 personas asesinadas. Y le comento que este lunes 15 de noviembre será inaugurado en Hermosillo el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Es el 15º edificio que atiende en el país a niños de 0 a 18 años con problemas neuromúsculos esqueléticos. La campaña de donación ya está en marcha y para este año se prevé recaudar 450 millones de pesos y un peso más. En temas laborales, 11 organizaciones sindicales se reunieron para solicitar al gobierno de Sonora la creación de una nueva junta laboral en Hermosillo. Héctor Lario, secretario de Gobierno, recibió la propuesta e indicó que lo incorporarán al presupuesto que será entregado al Congreso, ya que para esto se requiere de al menos 19 millones de pesos. Y sí, el documento de ley de ingresos y presupuestos de ingresos deberá de ser entregado por el Ejecutivo a Legislativo a más tardar el 15 de noviembre. No se esperan nuevos impuestos estatales. No vamos a lastimar la economía de los sonorentes. En temas políticos, la Comisión de Orden del PAN Sonora dará a conocer hasta finales de noviembre si Manuel Espino Barrientos, exdirigente nacional del Blanque Azul, es expulsado o no de ese partido político. No, para nada, no se está estudiando. El expediente es voluminoso, se está estudiando con mucho cuidado. Se recuerda que nos puede seguir durante todo el día a través de las redes sociales. En Twitter nos búsquenos en arroba sonoraahora y en Facebook en diagonal sonoraahora. Hagamos crecer la participación informándonos oportunamente. Para la noche del sábado está programada la pelea entre Manny Pacquiao y el mexicano Antonio Margarito. Margarito llega 2.5 kilos arriba de Pacquiao, además de sacarle 11 centímetros al filipino. El duelo se llevará a cabo en el nuevo estadio de los vaqueros de Dallas y los boletos subieron un precio desde los 50 dólares hasta los 700 dólares. En deporte local, este sábado, 1.125 deportistas de 25 entidades darán vida a las Olimpiadas Nacionales Especiales 2010. Por Sonora participan 123 atletas en nueve disciplinas. En otra información, en el stand-in de la Liga Mexicana del Pacífico, este sábado Algodoneros de Guasave se mantiene a la cabeza con 17 partidos ganados. Le siguen Cañeros con 16, Hermosillo con 15, Mexicali y Obregón. Reportan 14 triunfos. Mazatlán tiene 13, Culiacán 11 y Nabo juega en el sótano con solo 7 partidos ganados y 19 derrotas. En información internacional, le comento que son 81 los muertos a causa del dengue hemorrágico en Honduras, donde se registraron este año poco más de 65.000 casos de dengue clásico y 2.700 del hemorrágico. En Sonora, por fortuna, hasta este momento no tenemos noticias de algún fallecimiento, a pesar de que sí hubo muchísimos casos de este dengue transmitido por un mosco. Hasta aquí la información, le recordamos que en punto de las 6 de la tarde, a través de la página sonorahora.com, usted podrá informarse de lo más relevante hasta el momento. Gracias, con permiso.